La vida corta, no perdamos tiempo Solamente existe ese momento Aunque kilómetros separen nuestros cuerpos La distancia no puede con lo que yo siento Se me quedó tu esencia, verte otra vez Se me ha vuelto una herencia Tus besos, bebé, son la diferencia Y sigues aquí, sigues aquí Corriendo por mi mente, haciendo hiking Dando vueltas, a ver si te encuentro por ahí Apenas no me ha gustado, nada de hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Por ahí Apenas no me ha gustado, se ha ven hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Me fui llegando por un tiempo Cruzando fronteras, te busco y yo no te encuentro Llegándome a lugares de tu gusto Por si de casualidad te veo Trato de esquivar lo que siento pero en mi mente vive dentro Tú sabes lo que siento por ti Soy callado pero escribí esto pa' ti Quiero ese cuerpo junto a mí En Europa o en Miami Beach Tú no paga la renta, vive free En mi mente todos los días pero es free Pussy sweet Pussy sweet We fuck on beat Come with me And give me peace Corriendo por mi mente, haciendo hiking Dando vueltas, a ver si te encuentro por ahí Apenas no me ha gustado, se ha ven hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Por ahí Apenas no me ha gustado, se ha ven hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Si te digo que no te pienso, te miento A la luna yo le confieso, lo que siento Sentado en una montaña, la vida se me hace extraña ¿Cuándo será que tu boca me despierta de otra mañana? Corriendo por mi mente, haciendo hiking Dando vueltas, a ver si te encuentro por ahí Apenas no me ha gustado, se ha ven hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Por ahí Apenas no me ha gustado, se ha ven hiking Vamos a ver si nos encontramos por ahí Yeah, yeah Dímelo Jen Jen Wave Quiento De Colombia a Miami De Miami a Nueva York Donde sea la rompemos Como sea lo hacemos Cuando quieras te recono Si tú quieres tú te quedas Dondecao, Dondecao, Dondecao Dondecao, Dondecao Gracias.